Hola a todos, hoy les voy a hablar acerca de los elementos que componen un poema. Es sabido que la poesía, el género lírico, es de los más antiguos que existen. También sabemos que su mayor expresión es el poema. Pero ¿cuáles son los elementos que constituyen un poema? Vamos a verlos. Número uno, tenemos el hablante lírico. El hablante lírico es aquella voz ficticia que se encuentra presente en el poema. No es el autor ni el poeta, es una voz simplemente. Dos, tenemos el objeto lírico. Este es el que mueve al poeta y al hablante también a hablar acerca de ello. Por ejemplo, la muerte. Tres, tenemos el motivo lírico, que es el motivo que mueve al hablante a hablar acerca del objeto, que en este caso es la muerte. Por lo tanto, si el objeto es la muerte, el motivo sería la tristeza por la muerte. ¡Gracias!